Gracias, gracias Padre Eterno Por tu creación tan inmensa Gracias, gracias Padre Eterno Por tu creación tan inmensa Con mucho amor nos amaste Y nos duérmese a tu imagen Con mucho amor nos amaste Y nos duérmese a tu imagen Gracias, Señor Jesucristo Por salvarnos de la muerte Gracias, Señor Jesucristo Por salvarnos de la muerte Con tu muerte en el Calvario Mi interna regalación Gracias, mi Dios Gracias, Jesús Por tu amor y tu bondad Gracias, mi Dios Por ese hermoso talento que nos hiciste Para alabarte y glorificarte, Señor Estamos para servirte, Señor Hasta los últimos días de nuestra vida La gloria y la honra Si es solamente para ti, Jesús Gracias, gracias Padre Eterno 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 Con mucho amor nos amaste, y nos formaste a tu imagen Gracias Santo Espíritu, por guiarnos en la vida Gracias Santo Espíritu, por guiarnos en la vida Nos consuelas y nos guías, al camino verdadero Nos consuelas y nos guías, al camino verdadero Mi gratitud, mi alabanza, sea a ti Padre Santo Aleluya, gloria, aleluya, al que vive para siempre Al que vive para siempre Mi gratitud, mi alabanza, sea a ti Padre Santo Aleluya, gloria, aleluya, al que vive para siempre Al que vive para siempre Que sean siempre alegres Oren sin cesar Den gracias a Dios en todo momento Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros Y siempre con la mirada de Cristo Jesús Mi amiga y hermana Delia Mamari Insolvación, música, evangelidad Manantial y agua viva Es el justo Para el mundo entero ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina